Vamos a ser presentados aquí por Robbins de la Nusa Vistán un relato de todo lo que ha acontecido en la máquina y va a ser explicado en el video de la misión. Gracias. 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 Este mensaje fue transmitido a tres de los habitantes del pequeño ciudadano de Fatima, más concretamente a tres comunes belgas de Melusia, la ciudad de Francisco. Un día, y cuando guardaron los brazos, apareció el juicio domino de un parma de Anjos, el Anjo de la Paz, de los volos, y pedro de judíos, que resasen. Que resasen mucho por la proporción de los pecadores y de la suerte de la regla, por decirse de los genitos que se prepararon para la regla de la regla. Un día, cuando llegué a la regla, la voz nominada como el Anjo de la Paz, el Anjo de la Paz, de los abuelos y de los abuelos, que se prepararon para la regla de los pecadores, que se prepararon para la regla. Y esta sorpresa debería realizarse en febrero del año siguiente, el 13 de maio de 1917. La regla de la regla del año siguiente, el 13 de maio de 1917, que restaría la gran sorpresa anunciada por nosotros. Por cualquier momento, la presión de una señora sobre el mar, sentando una luz claras y de la intensidad. Las manos estaban juntas por un lugar, apoyadas por el pecho y volcadas por el mundo. La mano directa envió a la regla. La regla. ¡Gracias! ¿Quién? La juega. La llegada. ¡Nos vemos el día! que me haces aquí seis meses seguidos, los días 13, a esta misma hora. Después, los días de mi sueño y de mi feño. Trece en el texto todos los días será la pasada de paz para el mundo a combustión de la consciencia y de la vida de la guerra. Neid a peur, yo vine a preguntarte de venir aquí seis meses después, el 13 de la semana a la 7 de la mañana. Luego, yo diré quién soy y lo que deseo. Qui es el chacolet cada día para alcanzar la paz en el mundo, la conversión de la visión y la fe de la campana. A lo largo de estos ejercicios, la señora le mandó los importantes mensajes, entre ellas, los tres queridos de patina. Todo lo largo de estos seis meses, la dame le revela de importantes mensajes, y ellos, los tres secretos de patina. Podemos mostrar la visión del infierno para poder evitar el sufrimiento de las aguas. Podemos también la paz que la mujer es el chico grande y el servicio de la vida. Los mejores patina. Los padres son parte de su mundo, y han de nosotros incitado. Buenos días, porque no es tan bueno. Estamos condenando. Como he dicho, los tiempos tienen las vacunas, y así. Si se sentirais bien, se referirá al pacto de Bolsotón en 1989, 64 años más tarde. Y, por finir, anticipó de importantes transformaciones y inversiones en más. Los pastores abrieron entretiencias de ser presos por el administrador de Milanova de Oren, queriendo forzarlos a contar los segredos, pero no se revelaron. Tendrán los sueltos para escribir el mismo. Los jóvenes irían después de ser emprisionados por el administrador de Milanova de Oren, queriendo los forzados a revelar el secreto, pero no se ha dicho nada y se fueron liberados. Es el 13 de octubre de la última aparición. 50.000 personas que vinieron de todos los puentes de Portugal estuvieron presentes. El 13 de octubre de la última aparición será el 13 de octubre de la última aparición. Es el 13 de octubre de la última aparición. La puce est arrêtée de tomber. Los nuajes se deschiraient en laissant apparaître el soleil que ressemblait a un indice de la juve. Desde la petite chapelle jusqu'à la basilica de nos jours, hay 100 años de fe, de pelerinaje y de rapor de guarición no explicado por la ciencia. Y a culminar estos 100 años, Fátima recibe lo mejor de los reconocimientos. La canonización de los pasturinos y la honrosa visita del Papa Francisco. Llevada sea Nuestra Señora de Fátima. Y para marcar estos 100 años, Fátima recibe la más bella de las reconocimientos. La canonización de los tres perros y la honorable visita del Papa François. Llevada sea Nuestra Señora de Fátima. Llevada sea Nuestra Señora de Fátima.